Saludamos a Dona Jenny Saludamos a Dona Jenny A ver, tráigame más cervecitas Salud, saluda Sírvanse, sírvanse, sírvanse Salud, saluda Salud, saluda Salud, saluda ¡Esa bailadita! ¡Así, así, así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con Amor Leli! Chihuangu, chihuangu, machayco, chihuangu Mulaske de cablas que jurar barihuangu Chihuangu, chihuangu, machayco, chihuangu Mulaske de cablas que jurar barihuangu Habik ujung grafis, moonek ujung gupiz Yok ako jurar Kassie raci jugu piz Habik ujung gupiz, moonek ujung gupiz Yok ako jurar Kassie raci jugu piz 이야기 na rabajay kustai Unas hay tabas que te va a pasar Seja Record Producciones